¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning! Hoy vamos a conocer muchas curiosidades de las flores. ¡Empezamos! ¿Es un mono? ¿Es un insecto? ¿O es una flor? Es una orquídea rarísima que se llama Drácula simia. ¡Sí, sí! ¡Una flor! Y se encuentra en las selvas de Perú, Colombia y Ecuador. No es solo una cara bonita. También tiene propiedades medicinales. ¡Cura enfermedades! ¿Una flor gigante que huele fatal? Se llama Rafflesia arnoldi. Mide casi un metro de diámetro. Pesa 11 kilos. Y su terrible olor recuerda al de un animal muerto. ¿Sabes por qué? Porque así atrae a moscas e insectos que la polinizan y le permiten reproducirse. ¿Sabías que el brócoli es en realidad una flor? Una flor comestible y muy nutritiva. Su nombre procede de la palabra italiana, brócoli, y es buenísima para el cerebro. ¿Te podías imaginar que una flor iba a ayudar a mejorar tu memoria? ¿Cuántas flores como esta se necesitan para preparar una paella? Esta flor se llama Crocus satibus y sus estambres son la materia prima del azafrán. Sí, es la flor del azafrán. Para conseguir un kilo de este precioso condimento, se necesitan... ¡250.000 flores como esta! ¡Qué barbaridad! Adiós, amigos. Hasta el próximo vídeo de Happy Learning. ¡Gracias!